Ahora, a establecer contacto, ya está en la línea telefónica, el doctor Sergio Valdés, director de atención geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, del INAPAM. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días Jaime, ¿cómo están? Oiga doctor, pues qué gusto saludarlo, gracias por atender esa comunicación. Pues hoy, el Día del Adulto Mayor México, pues tenemos un bono demográfico, pero este bono demográfico no durará toda la vida, no durará varias generaciones, ¿cómo estamos atendiendo esta expectativa de vida y cuáles son los retos que estamos enfrentando? Mira Jaime, efectivamente, nuestra población envejece de manera acelerada, de manera muy rápida, más rápida que lo que sucedió en los países europeos. Y de esta manera es que México ya es un país envejecido, en virtud de que más del 10%, el 10.03% de su población son personas adultas mayores. Y es por eso que hablamos de un país envejecido. Efectivamente, hay un bono demográfico que viene detrás, que es un grupo de personas entre los 25, los 30 años, hasta los 45, 50 años, que van, que están engrosando la pirámide poblacional en ese grupo de edad. Y que para el 2050 será un grupo importante donde será por ahí del 23% de las personas mayores serán adultos mayores. Esto es de cuatro, de cada cuatro personas, uno será adulto mayor. México, de alguna manera, se prepara para este envejecimiento, se está preparando, y esperamos poder enfrentarlo con personalidad para nuestros adultos. Doctor, los avances en la ciencia, los avances en la medicina, pues traen retos importantes. Lo estábamos viviendo y lo estábamos platicando en el bloque anterior. Tuvimos la oportunidad de charlar con el presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez. Y bueno, pues lo que viene en el tema de las pensiones, por ejemplo, hoy vivimos más y seguramente en los siguientes años el avance de la ciencia y de la tecnología, los avances médicos nos llevarán a edades superiores a las que estamos viviendo. Ahí también es presionar finanzas públicas y presionar también otros agentes de la vida social, ¿no? Claro, sí. Tenemos que llegar a tener un empecimiento saludable, con participación, con actividad, productivo. Y para esto, bueno, los jóvenes de ahora tienen que prepararse para esto. El estilo de vida que tengamos cada quien, de ese estilo de vida, va a depender de su proceso de envejecimiento. Un buen estilo de vida habla de una alimentación adecuada, de hacer ejercicio, de hacer un poco de deporte, como esto que tenemos ahora de la maratón, claro que eso es extremo para nosotros, ya los adultos mayores. Pero sí hacer la activación física del ejercicio, socializar y también de alguna u otra manera ahorrar. Si los jóvenes no ahorran su retiro hacia la vejez, va a ser difícil, va a ser complicado, en virtud de que las pisciones, las jubilaciones que estamos viviendo ahora, pues no alcanzan para toda esta población que viene a ser adulto mayor. Nuestra esperanza de vida actualmente está por ahí de los 74, 75 años en promedio. Dos más, dos menos para la mujer. Y vamos a llegar a alcanzar edades de 84 años, 85, probablemente ya para el 2050 o un poco mayor. Ya tenemos gente, un buen grupo de gente centenaria, gente de más de 100 años de edad. Se ha llegado bien, pero yo considero que alrededor del 85% de la población actual de adultos mayores, el 85% está en buenas condiciones de salud, está participando, si es diabético, hipertenso, están controlados y estamos bien, ¿sí? Hay un porcentaje menor que si requiere de una atención, y ahora como bien dice la tecnología, los diagnósticos oportunos, los tratamientos más eficaces, que nos dieron la mayor esperanza de vida. Y esto hará que tengamos gente ya muy longeva. Y en esa longevidad tendremos que buscar calidad de vida para estas personas longevas que tendrán alguna parte de difusión en relación al proceso de crecimiento natural, como disminución de agudeza visual, disminución de agudeza auditiva, trastorno de marcha, y es donde va a requerir el apoyo de las redes de apoyo. Y las redes de apoyo pues se empiezan con la familia, con los hijos, con los nietos, las amistades, la comunidad, los alrededores, y finalmente serían las instituciones, los gobiernos, para poder apoyar a estos adultos y buscarse ese crecimiento sano y participativo. Doctor Sergio Valdés, director de Atención Geliátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ¿cuáles son las condicionantes para catalogar a un adulto mayor? ¿Solamente la edad? ¿Y a partir de qué edad se puede catalogar a alguien como adulto mayor? Sí, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, así como la OMS, señalan para nuestro país 60 años en adelante. La persona que cumple 60 años y más de una persona ya considera a la persona adulta mayor. Perfecto. Pues doctor, muchas gracias por entender la comunicación. En verdad, los números que estamos viendo, las proyecciones que hay para el 2030, habremos rebasado 22 millones de adultos mayores. Hoy estamos, estaremos alrededor para el 2020 en 15 millones. Híjole, nuestro país está enfilándose en esta circunstancia que tendremos en algún momento más adultos mayores que jóvenes de una fuerza laboral que se requiere. Por eso es importante planear nuestra vejez, planear nuestros ahorros, planear nuestra vida, ¿no? Claro, sí, para poder tener un buen envejecimiento. Y México de alguna manera también se prepara para esto, ya se está preparando desde hace unos años. Porque tenemos, por ejemplo, tenemos la ley de los derechos de adultos mayores, tenemos asociaciones médicas de personal y geroncológico también, donde generamos modelos de atención. La línea PAM tiene modelos de atención para los adultos mayores. Las estaciones de día, por ejemplo, son espacios donde el adulto puede estar todo el día, en la mañana, a las tardes, regresar a su casa por la noche, seguir pegado a la familia. La familia tendrá que tener los tiempos libres. Es el modelo al que debemos de abonarles, que es el que nos va a ayudar a tener a los adultos mayores con más actividad y a pegados a su familia. Pues, doctor Sergio Valdés, director de atención geriátrica del INAPAM, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, muchas gracias por atender esa comunicación. Le abrazamos y le deseamos un extraordinario fin de semana. Y un abrazo a todos los adultos mayores que escuchan este espacio. Gracias y fuerte abrazo y felicidades por todo el trabajo. Gracias, hasta luego. Gracias. Y vienen retos bien importantes. Estaba leyendo aquí algunas cifras. Y bueno, pues, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, se estima que si en 2006 había cerca de 8.6 millones de adultos mayores, personas de 60 años o más, quienes representaban el 9% del total de la población. En 2011 se alcanzó la cifra de 10 millones. Esta proporción continúa en ascenso. Para el 2020 habrá 15 millones. Para el 2030 se rebasarán los 22 millones de adultos mayores. Yo creo que para el 2030 ya, si todo sigue como sigue, pues ahí ya estaría yo en esa canasta. Sí. Hay que cuidarnos, todo, hasta tú. Yo también. Híjole, tú que eres la más joven del grupo. Pues ni modo, el tiempo, el tiempo. Hasta Bárbara, la hija de Brenda ya. Hasta Bárbara, la hija de Brenda, que es una pequeñita. Bueno, este, princesita, ¿por dónde hay que circular esta ciudad de México? En lo que nos llega.